Egoísta Es que eso es verdad, cosita A una primita mía le pasó No, no, no me va a agarrar al novio No me va a agarrar al novio No me va a agarrar al novio Calle tú, calle Un abusador Eso es lo que eres Mira lo que me hiciste No te preocupes Es normal que vamos al pueblo a Pelé En 12.27 Aranzi Arrepiado, ya vamos para allá Love in her heart Snow in her eyes Peppermint in her blood Happy birthday, kiddo